Luis Javier Rojas Morera, señalado de trasladar de forma injustificada más de 600 millones de pesos en un carro adscrito al Congreso en 2016, será condenado. Así lo definió un juez de Bogotá quien lo halló culpable de los delitos de cohecho por dar u ofrecer y lavado de activos debido al traslado injustificado de 614 millones de pesos. Así como el presunto intento de soborno por 100 millones de pesos a militares en un retén donde fue interceptado. El tiempo de años de cárcel que tendrá que purgar se conocerá el próximo 4 de septiembre.